Este es el que usó... Sí, este es el mismo el que usó, este... Go Resil 2 No, ya no, no quiero, no quiero No quiero Ok, controles, ya sabía Ah, ya estaba Analia Ruiting Jest Pony a dificultad al imposible de la nada Ok, a ver, vamos a ver de qué tal 3, 2, 1, go Este eres tú Vamos, yo me pasé cataclinks en... Al extremo Que es más difícil pasarse Hollow Knight del celular Sin mando al 112 O pasarse la canción de dos horas Que es esa de Sonic Xe Analia Ruiting Jest Brutadicto Yo me pasé cataclinks en velocidad 4 Me pasé full combo Cataclinks Voy a demostrar Voy a demostrar que pasea cataclinks en full combo Panalia Ruiting Jest Panalia Ruiting Jest La velocidad 4 Poliga en 10 Sip mi personaje Las dos canciones de la Wii 2 están hechas por mí Y de Bricot Y de Bricot Bueno bro, ya que no puedes jugar el Old Star Me tengo que ir a dormir Mañana hay clase 510 Dale, voy a hacer comparativa de tu mod Y mañana mismo voy a grabar La fix que has grabado Digo que has subido Y luego voy a hacer la comparativa Con Alex Tarso en el final Y tu cover Al extremo También te digo que cataclinks en el no es de las canciones más difíciles pero siguen siendo buenas Andy TNC777 TX Ay Un poco de spam ahí Fire Bricot Dale bro, ojalá te puedas pasar el modo imposible De hecho ya me lo pasé, ya tengo grabado Ya la tengo grabado Había notas insta kill perro Digo que quitan vida Que quitan vida Eso me tomó de sorpresa No le bajé la velocidad La velocidad fue normal Pero quería probar con velocidad casi baja Yonatan Ayala La gente si que sabe como crear mods y todo eso Oligael bien Por cierto el chart está hecho por mí Analia Ruy Pinches Ruso después de el fondo Oligael puedes jugar en Mac Oligportal Solo jugaré en el inmortal Analia Ruy Pinches Opec Opec Poligael bien Nada más recuerda que esta la segunda week en este mod Me falta una nota larga Música Buen modo Ligael. Ligael bien, gracias 3. Panalia Ruitinches, de nada. Jonathan Ayala, sé que yo no más soy un simple suscriptor, pero al menos hago lo posible para hacerlos reír con mis cosplays que hago en Funky Friday XD. Hey, no, que te falta corregir el boyfriend. Panalia Ruitinches, de ahí se hizo de noche. El boyfriend, estás mirando por otro lado. Poligael bien, tamar ese bugeo es aparte. No, tranquila, tranquila. Tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Ya Llego lo corriges y todo eso. O ahorita te puedo corregirlo, pero... Bueno, estás en stream. Estoy en stream ahorita. Panalia Ruitinches, ULBF Tachueco. O Ligael 10, después o mañana lo arreglo. Si te gusta saber, ahorita te puedo arreglarlo y mandarte la casa. Pandi TMC777. Face Blue Smiling, Glass Sparkle, Yellow Diamond. Quiñones,ๆ. Vamos, full combo, full combo. Próximo que... Próximo que... Próximo que te acercan aquí... 4 grados de velocidad. Másicias de la línea del lugar de la мира. No tienes que saber debajo de la máquina. Por eso... Oigael 10 Nada es algo que había hecho para la segunda canción de la Wii 2 Yo sé cómo arreglarlo Analia Ruitinges Ruso después hacemos cosplays de tu skin en Discord Oigael 10 Por cierto el compositor es uno que trabajo en el VS Impostor Un dato curioso Oigael ¿Sabes quién es mi amiga? Es una gran compositora ¿Sabes quién es mi amiga? Es una gran compositora Es una gran compositora Nada más te diré Y quien creó Come Along With Me O Ven Conmigo como se diga Bueno Bueno te presento Awe Te presento Awe Carlitos 4 Te presento Awe Gracias por venir a mi canal y dejar tu like Oigael Carlitos 4 Hola Hola que no te haces Al extremo Con razón es parecido a la voz de los impostores Si si yo lo vi Bueno chicos Pues tengo amiga a la gran famosa Awe Oigael 10 Piolazo Si la verdad no he esperado que pues Tuvimos una charla ahí para que me agregue como amigo Y ya pues no Ya Pero no voy a hacer en plan colaboración con ella No Simplemente vos jugar Jugaré sus Canciones que salgan Fan de Alza Stone Jaja Al extremo Está bien famosa mi abuela Carlitos 4 De nada La gran Awe El que compuso el Pia Poker y dice Comenlo with me Poligael 10 Aunque igual las canciones de la segunda week son buenas La primera no mucho pero la última si es un temazo Ok vamos a echar de casa Si porque en si no está tan movida digámoslo así Pero vale están pasables como para jugar un mod así de chill Para pasar el rato con un mod Están bien Ok se voy creo Bueno si gustan pueden hacer cosplay de mi skin Tienen todo mi permiso Only Hardworks Ok La week 2 Ahora es el día Poligael 10 Ahora segunda week ¿Juego con la FJK? ¿Juego con la FJK? Carlitos 4 Te tengo un reto Si no pasas el mod de IndieCross Bendy A la primera nos dedicas un video Solo a los del directo Analia Ruitinches Poligael 10 Poligael después puedes hacer hacerme un mod de FNF porfa Yo nada más quiero que haga mis sprites Yo quiero que alguien haga mis sprites Ahí está mi foto de perfil Podemos hacer eso Estoy buscando a alguien que haga mis sprites Ok, ok, starteo Ay me mio me vení igualito Poligael 10 M-M-M-M-M-H No sé Analia No suelo trabajar así P-Pussy Fan de Alza Stone Ahora estoy contraservente Al extremo Yo puedo hacer los bocetos para los sprites Es que sirve de algo Analia Ripping Chest ¿Cuánto xd? Ok, una ocasión corta ¿Vale? A ver, la última dice que es un tema ¿Y con pico? Yo soy Liberia Poligael 10 No cobro pero trabajo más es mods con calidad Jonathan Ayala Podrías hacer un mod de todos nosotros cantando juntos No oligael 10 Yo soy oligael, mamma mía Carlitos 4 Oligael te puedo pedir un favor Oligael 10 Oligael 10 Es que el skin despieste W mando ok El bolpenta de decoración con la guía Y a todo esto por qué está pico Carlitos 4 ¿Quieres ayudarme en un mod de Friday Night Funkin que estoy creando? Al extremo Ese oligael ya se hizo famoso Pues sí Ya se hizo famoso No cobro oligael Oligael 10 MMMMH puede ser Pero depende si es un mod de calidad Puede ser Carlitos 4 XD Hasta la semana Analia Rudi y tinches. Calidad lo hago puedes cuando no estés ocupado, claro. Julio Gamer YT oficial. Hola de nuevo XD. Carlitos 4. El mod que tengo en mente es de pibi. Al extremo. Cuidado con la explotación laboral Oligael ya son como 5 o 6 peticiones para algo. Oligael 10. Bueno que te pareció el mod y las canciones. Jonathan Ayala. Pero la verdad no tengo un dibujo ya que no sé hacerlo por eso me baje una fotito de Miku como mi foto de perfil en Discord C. Bueno, del 1 al 10 diría está muy bien. Está digamos como para ser jugado solamente si te doy mi sincera opinión solamente para ser jugado una vez o sea una pasada por el mod y ya está. O sea una pasada de chill por este mod así lo sentí y ya está. Bueno, lo siento tuve que decirlo. Es mi opinión personal calificación el sonido las músicas más bien por por eso lo he dicho más bien las músicas eh ahí está están trabajadas son originales son originales son originales face orange between nails Andy cállate carlitos 4 el mod que estás jugando lo hizo Oligael al extremo al extremo face orange between nails face orange between nails Oligael 10 es original na na está bien está hecho para eso Analia Ruitin chest 9 10 porque el boy se bugueó pero 9 10 yo le pongo un 8 un 8.5 sobre 10 o sea está por hacer una pasada nada más como digo una pasadita por el mod a disfrutar así de chill a ver entretenerme en este mod y ya está así lo sentí pero ok no está tan mal vale no está tan mal aprobado un 8.5 sobre 10 vale y todo porque son originales vale lo sentí vuelvo a repetir el cariño que tuviste es por crear el mod y tu sprite Oligael 10 a ver acuérdate no hice todo solo las músicas y programar un poco así es carlitos 4 te tengo un reto si no pasas el mod de Indy Cross Bendy a la primera nos dedicas un vídeo solo a los del directo Analia Ruitinches igual está bueno Ale